Objetivo la Tierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está todo el mundo? Gracias. 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 No seas tonta. No voy a hacerte daño. No. Mucho mejor así. Y ahora cálmate. Suélteme. Por favor. Tranquila. No tengo intención de hacerte daño. Entonces ¿por qué me ha perseguido? ¿Y tú por qué huías? Tenía miedo. Esa mujer. He creído que... ¿Que la había matado? Si te hace sentir mejor, piensa que de haberlo hecho me encontraría muy lejos de aquí, ¿no te parece? Supongo que es cierto. Pero es que la ciudad está tan vacía y silenciosa que... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me gustaría saberlo. Pero desde anoche tengo la mente prácticamente en blanco. Explíquese. Llegué aquí desde Detroit ayer por la tarde. Simplemente tenía que cambiar de tren. No debería haber pagado al camarero con un billete grande. No me diga que le robaron. Sí, y además me dieron una paliza. Oh, así que ha estado inconsciente. Sí, he despertado hace poco. Y tengo un terrible dolor de cabeza. En ese caso le debo una disculpa. Yo también a ti. ¿Sabes llegar al centro de la ciudad? Sí. Entonces, vamos allá. Toma. Gracias. Supongo que allí será más fácil enterarnos de lo que pasa. En momentos así tiene poca importancia, pero... Mi nombre es Frank Brooks. Soy... Soy Nora King. Hola. Hola. ¿Por qué sigues en la ciudad? Estaba dormida y bueno, no me enteré de nada. Entonces no sabes qué pasó anoche. No. ¿Y usted? Por lo visto han evacuado la ciudad, pero... La cuestión es por qué. La bomba H. Quizá vayan a atacarnos. No, sería posible, pero no creo. El supuesto enemigo no nos avisaría por adelantado. Pero también hay un sistema de radares. Bueno, eso no daría cuatro o cinco horas de margen. Y llevaría el doble de tiempo evacuar la ciudad. ¿Por qué no será una guerra bacteriológica? Todo el mundo habla de eso. No hay agua, ni electricidad, ni otros servicios básicos. En ese caso habría patrullas por todas partes. Ejército, policía, protección civil. Por alguna extraña razón la ciudad ha sido evacuada. Ayer viví aquí medio millón de personas. Quizás somos los únicos seres vivos de la ciudad. No puedo creerlo. Pero algo ha pasado. En las últimas doce horas... Me pregunto si quedará alguien en la ciudad. Siempre queda alguien. ¿Has conseguido vaciar un paquete de azúcar? ¿Y eso a qué viene? Siempre hay granos que se quedan pegados al paquete, como nosotros. Y algo me dice que deberíamos irnos cuanto antes. ¿Y en qué prefieres irte? ¿En autobús o en taxi? Estoy hablando en serio. La única razón para evacuar una ciudad como esta sería una amenaza de muerte inminente. Y por lo tanto, cualquiera que esté aquí... podría morir. Ah, qué tonto soy. Estaba tan ocupado buscando a la gente que no he pensado en eso. Yo sí. Pues yo no te veo tan preocupada. Puede que no. No tengo miedo a la muerte. Morir es algo completamente normal. Pero morir así... Será mejor que sigamos caminando cuanto antes. Si al menos supiéramos cuánto tiempo nos queda. Morir es algo de desesperación. Cosas... ... Música ¿Para qué quieres entrar ahí? Seguro que no hay nadie. Lo sé, pero se me ha ocurrido una idea. Si encontráramos una radioemisora, podríamos comunicarnos con... Déjame tu bolso, por favor. ¿Qué vas a hacer? Toma esto. Apártate un poco, no sea que te haga daño. Bueno, de momento todo va bien. En estas situaciones suelen dispararse los saqueadores. No me importa mientras encontremos una radio que funcione. No veo ninguna. Ve y busca por ahí, yo miraré por la trastienda. Frank, mira. No pierdas el tiempo, los teléfonos tampoco funcionan. Hace un par de horas que lo comprobe. ¿Has encontrado algo? Mucho me temo que no. Tampoco parece que tengas mucha suerte. No te impacientes, falta la trastienda. Esto está mucho mejor. Espero que haya una radio en medio de tanto trasto. Supongo que sí, pero ahora debe de ser un artículo muy importante. No sería de extrañar que el ejército las hubiera requisado todas. Nora, he encontrado una. Conéctala. No tiene baterías. Claro, vienen por separado. Debe de haber alguna por ahí. No hay ninguna, te aseguro que he mirado bien. No, por aquí no hay baterías. Estamos igual que antes. Al menos seguimos vivos. ¿Por cuánto tiempo? Esto va empeorando. Vámonos de aquí, no podemos seguir perdiendo más tiempo. No. ¿Qué es eso? Silencio, escucha. Sin duda es un piano. El sonido viene de allí. Acerquémonos. La ciudad está desierta. Podrían eliminarnos en cualquier momento. Y alguien está ahí dentro tocando el piano. Como si nada. Sí. Voy a echar un vistazo. ¿Entras tú solo? Ven conmigo, pero no hagas ruido. No. Camarero, camarero. El pozo se ha secado. Pero, ¿qué clase de sitio es este? Pues vaya servicio. ¿Qué desea? ¿Pullanger del 43 o del 48? ¿Y qué más da mientras pueda beberse? Bien, yo pienso lo mismo. Bueno, bebamos los dos. Sí. Como en los viejos tiempos, ¿eh, Vicky? ¿Pero qué dices? ¿Cuándo has podido comprar champán? Ahorraba para nuestro aniversario. Mira, las cataratas del Niágara. ¿Quién lo diría? Después de diez años de no tener nada en absoluto. No lo entiendo. Es como si estuvieran celebrando año nuevo. A lo mejor estos dos prefieren estar solos. ¿Están locos ellos o nosotros? Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos. Mira por dónde. Tenemos compañía, Vicky. Te lo había dicho. No somos los únicos que quedamos vivos. Vamos, sentaos. Bienvenidos. ¿Qué estáis haciendo aquí? Camarero, copas, por favor. A la orden, señora. Pero bueno, la ciudad está desierta. Llevamos todo el día buscando a alguien. ¿Qué estáis haciendo aquí? Viviendo, guapito. Viviendo la vida. No serás el dueño de este club, ¿verdad? No. ¿Qué va? Yo soy Nora King y él es Frank Brooks, de Detroit. ¿De Detroit? Pues sí que has elegido un buen día para venir a hacer turismo. ¿Puedes repetirlo? Pues sí que has elegido un buen día para... Vale, ya te hemos oído la primera vez. Es Vicky Harris, nunca calla. Y yo, Jim Wilson. Bueno, ahora que somos amigos, bebamos. ¿Vais a quedaros aquí sentados, bebiendo sin parar, ignorando qué nos pasará y cuándo? No solo aquí, señorita. Hay un montón de antros elegantes que siempre he querido conocer. El Riders, el Ritz y pensamos ir a todos. Lo mismo dijiste anoche y no nos hemos movido de este sitio. Cariño, supongo que te sentaría bien comer algo. En un momento así, no, gracias. Espera un momento, me parece que tienes razón. Comamos algo mientras decidimos qué hacer. Bueno, en la cocina tienen desde pavo hasta el mejor de los salamis. Veré qué puedo hacerte. Oye, guapo, llénala. Te he pedido una copa de champán, no un baño. ¿Un poco más de pavo? No, gracias. Un bocado más y reventaría mi vestido. No sé de qué hablas. No sabemos cuánto tiempo puede pasar hasta que encontremos comida en abundancia. No sería mala idea llevarnos un poco. ¿Por qué supones que nos iremos? Sé razonable. No podemos quedarnos siempre aquí. ¿Por qué no? Estamos muy bien. Sí, es posible. Pero estaréis de acuerdo en que deberíamos intentar salir de la ciudad. ¿Por qué renunciar a esto? Ni los sueñes. Nunca hemos estado mejor, ¿verdad, Vicky? Sí. Pero ¿por qué aguar la fiesta? Este es el primer sitio decente al que me llevas en diez años. Aunque solo porque es gratis. Más champán. Siempre tienes que criticarme. Este tampoco es el único club de la ciudad. ¿Y si nos vamos al Club Royal? Una genial idea. Pero si ese sitio está por lo menos a diez kilómetros. ¿Y qué más da? Seguro que iremos encontrando muchos bares por el camino. Y quién sabe, a lo mejor hasta una radioemisora. Bueno, tampoco es mala idea. Muy bien. Vámonos. ¿Puedes caminar solo? Estás de guasa. Vamos, nena. Como tú digas. Cojamos ese coche. Venga, vamos. Por fin un coche decente. Bueno, parece que por fin la fortuna no sonríe. Vámonos de primero. Su rostro es como el de aquella mujer. Me parece que vaya a vomitar. Ve y atiende a Vicky. ¿Qué le habrá pasado? Me gustaría saberlo. Tiene las llaves en el contacto. Ayúdame a sacar el cadáver. A ver si consigo arrancarlo. No funciona. Parece que no hay corriente. Debe de ser la batería. La radio tampoco funciona. Miremos el motor. Creo que alguien se nos ha adelantado. Espero ser yo mejor mecánico. ¿Qué pasa? Falta el distribuidor y el árbol de levas. ¿Te importaría hablar un poco más claro? Significa que así el coche no arrancará. ¿Quién es usted? Me llamo Otis, Charles Otis. Espero no haberles asustado. Oh, no. Yo acostumbro a temblar así. ¿Qué hace usted aquí? Lo mismo que ustedes. Intento marcharme. Pero no servirá de nada buscar un coche que arranque. ¿Cómo puede estar tan seguro? Lo he intentado con bastantes coches. Llevo toda la mañana. Les falta el distribuidor a todos. ¿A quién intenta engañar? Tranquilo, Jim. Me parece que los ingleses hicieron lo mismo durante la guerra cuando pensaron que serían invadidos. ¿El qué? Sabotear todos los coches para que el enemigo no pudiera utilizarlos. Pero eso no explica por qué ese hombre está muerto. Por lo que a mí respecta, no pienso quedarme a averiguarlo, aunque tenga que irme de aquí caminando. ¿De qué sector ha venido? De la zona norte, no muy lejos. No podrían creerlo. La ciudad está destrozada. Las ventanas rotas, las casas y los negocios, todo. Parece que ha habido un saqueo antes de la evacuación. Es posible. ¿Y no ha visto a nadie? A unas 12 personas. ¿Ah, sí? Todas parecían haber muerto de la misma manera. Vi a un hombre a las puertas de una galería. Creo que intentaba llevarse un cuadro cuando le mataron. Eso significa que ya están en la zona norte de la ciudad. Y en la zona oeste, cerca de mi hostal. Frank, tengo miedo. No eres la única. ¡Mirad! En aquella pared. Yo me voy de aquí. Piensa un poco. Si escapas ahora, nos descubrirán a todos. ¿Entonces qué hacemos? Contra la pared, rápido. No tengas miedo. Aquí no puede vernos. No parece humano. Que no te engañen las apariencias que puede ser, si no. Me gustaría saberlo. Está marchándose. Sí, por cuánto tiempo. No podemos quedarnos. Nos matarán, como a los demás. Cierra la boca, hotel a cerrar ello. Ese hotel de enfrente. Supongo que no será difícil entrar. Claro. Ni para nosotros, ni para ellos. Para nadie. Pero tenemos que intentarlo. Y mejor antes de que nos descubran. Creo que debemos entrar. Cualquier opción es mejor que quedarse aquí fuera. Voy a adelantarme. Y si no hay peligro aparente, os avisaré. ¿Y si lo hay, qué? Si hay peligro, te enviaremos a ti. Ten cuidado. No te preocupes. Es menos peligroso cruzar la calle ahora que con el tráfico normal. Bien, podemos ir. Vamos. Escondeos lo mejor que podáis. Procuremos que no nos vean. ¿Crees que nos han visto? No te preocupes. Pronto lo sabremos. Eh, Jim, ¿ves algo? Ni un alma. La calle está muerta. Vaya comentario más oportuno. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? Buscar una manera de salir de aquí. No será fácil. Supongo que estamos rodeados. Mirad qué he encontrado. Invasión por ejército desconocido. Provenía del norte. Ayer se declaró el estado de emergencia nacional cuando fuerzas hostiles de origen desconocido aterrizaron en campo abierto aproximadamente 100 kilómetros al norte de la ciudad a las 11 de la pasada noche. Aunque poco se sabe del número o capacidad ofensiva del enemigo, Bruce Patterson, director de protección civil de la zona, ordenó la inmediata evacuación de la ciudad. Sabía que era grave, pero esto... No me lo creo. Mentira. ¿A quién intentan engañar? Esa sombra en la pared. Podrían estar en cualquier parte. Miles de ellos. No lo creo. No, todavía no. Si actúan como nosotros en la última guerra, lo que vimos formaba parte de una patrulla de avanzada. Y los demás no estarán lejos. Estamos atrapados. Nos tienen, nos matarán a todos y estamos... ¡Contrólate! Lo último que nos hace falta es que pierdas la razón. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me quede aquí escuchándote hablar de tácticas militares? ¿Tú has pensado algo mejor? Puedes estar seguro de que sí. Yo me largo de aquí ahora. No vas a hacer nada por el estilo. Te lo advierto. No intentes detenerme. No te vayas. Sería un suicidio. Te descubrirían en cuanto salieras. Me arriesgaré. Será más fácil escapar a unos pocos que esperar a que llegue todo su condenado ejército. ¿Pero qué? No. No. No te... No te acerques. Si vuelve, nos delatará. Al suelo. Al suelo. Alguien sabe qué debemos hacer. Rezar para que eso no nos haya visto. Estaríamos más seguros arriba. No tendrán tiempo de registrar todos los edificios. Venga, subamos. Voy a por unas llaves al casillero de recepción. Deprisa. Esta misma, 202, 204. Debe de ser una suite. ¡Vamos! Venga, entra de una vez. Bueno, nena, bienvenida a casa. Mira por dónde. Al fin sé lo que es, una suite de hotel. Yo preferiría una tienda de campaña mil kilómetros de aquí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En estos momentos, la verdad es que hasta echo de menos mi despacho. Vamos a registrar este sitio. Bueno, al menos parece un buen refugio. ¿Está bien este lugar? Sí. Vamos. Curioseaba. Bueno, ¿qué te parece? Me parece que no tenemos opción y estaremos cómodos. Quizá el asunto no sea tan grave. Nuestro ejército estará movilizándose. Sí, mientras nosotros tenemos que jugar al escondite con un montón de zombies de Marte o a saber de dónde. Tienes razón. Tarde o temprano acabarán por encontrarnos. Sí, lo sé. Pero de momento lo único que podemos hacer es esperar a que oscurezca para intentar escapar hacia el sur. ¿No habrás olvidado lo de Otis? Por supuesto que no lo he olvidado. Bien. Caballeros, es obvio que la situación es crítica. Desde las 23 horas de anoche, cuando la avanzadilla aterrizó en el sector B-97, nos hemos visto enfrentados a un enemigo que escapa a toda descripción. ¿Qué o quiénes son? Es una pregunta abierta. No sabremos la respuesta hasta obtener prisioneros, y de momento no ha sido posible. Lo único que sabemos es esto. La invasión no ha sido planificada por ningún poder de nuestro planeta. ¿Qué dicen los científicos, general? ¿Tienen alguna idea sobre la procedencia del enemigo? La teoría más aceptada apunta al planeta Venus, asumiendo, por supuesto, que los enemigos sean seres humanos. ¿Hay algún motivo para creer lo contrario? Francamente, no sabemos qué pensar. Sin embargo, los informes que hemos logrado reunir indican que se comportan como autómatas, obedientes e indiferentes al riesgo personal. Hasta ahora no han intentado salir de la ciudad, pero eso es cuestión de tiempo. ¿Y cuántos son? Son solo unos centenares. Obviamente son la avanzadilla de una fuerza mayor. Unas centenas de enemigos no deberían suponer un problema. Eso pensábamos. La división 387 fue la primera en entablar combate. Dos mil cuatrocientos hombres. Solo sobrevivió uno. En este momento, nuestra línea de defensa principal se encuentra aquí, 20 kilómetros hacia el sur de la ciudad. La tercera división blindada protege nuestro flanco izquierdo y la séptima el derecho. Ambas han sufrido serias pérdidas. General Wood. ¿Qué ocurre? Se ha iniciado un ataque aéreo contra posiciones enemigas. Podemos seguir la acción en el radar. Podemos seguir la acción en el radar. Podemos seguir la acción en el radar. ¿Son de los nuestros? Eso creo. ¿Van a bombardear la ciudad? Espero que nosotros no estemos en mitad del objetivo. ¡Gracias! 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 Menudo armamento tiene el enemigo. Es horrible. Ni siquiera han tenido tiempo de saber que les atacaban. Son muy poderosos, supongo que por eso se han atrevido a invadirnos. ¿Quiénes son, Frank? ¿De dónde pueden venir? ¿Quién sabe? Aunque yo diría que de Venus. Dime en qué te basas. Por lo que yo sé, es el único planeta capaz de albergar alguna forma de vida inteligente. Tiene una gruesa capa de nubes, lo que significa que su atmósfera dispone de abundante agua, oxígeno e hidrógeno. ¿Dónde has aprendido todo eso? En la universidad, pero no lo aprendí todo en clase. Un amigo llamado Richard Banks, que devoraba libros de ciencia ficción, hizo que yo también me interesara. No me digas que crees en esas cosas. Bueno, no en todas, pero esos escritores no estaban tan equivocados y la evidencia la tenemos ahí fuera. Sí, y si la fuerza aérea no ha podido contra ellos, las cosas no pintan bien para nosotros. Esos aviones fueron derribados a unos 30 kilómetros al sur de aquí, lo que significa que estamos rodeados. Así que incluso si saliéramos de aquí por la noche, no nos serviría de nada. Temo que no llegaríamos más lejos de lo que llegó Otis. Oh, puede saberse para qué os sirve la cabeza. Con lo mal que nos va y encima tenéis que asustarla. Yo solo estaba diciendo que... Basta, Vicky tiene razón. Nos hemos comportado como imbéciles. Perdóname, Nora, no debería haber dicho eso. ¿Por qué no? Era la verdad. Estoy seguro de que podremos salir de esta. La fuerza aérea seguirá ofreciendo resistencia. Y nosotros en medio. ¿No es gracioso? Ayer no me hubiera importado que lanzaran una bomba de hidrógeno sobre mi tejado. Explícamelo. Esta tarde cuando nos hemos encontrado te he dicho que me había quedado dormida. Bueno, ¿no te ha parecido un tanto peculiar? Supongo que he pensado que eso no era asunto mío. Bueno, ¿entonces? ¿Y ahora? Han ocurrido muchas cosas. Ahora me apetece mucho descubrirlo todo sobre ti. Y cambiaría algo si te dijera que la razón por la que me quedé dormida fue porque... No tenía pensado despertar. Quería morir. Anoche intenté suicidarme, Frank. Con somníferos. Sé que estás pensando. Otis quería vivir y murió. Yo quería morir y... Esto no tiene sentido. El suicidio nunca lo tiene. Pero ¿por qué una mujer como tú que... ¿Pero qué sabes tú sobre mí? Podría ser cualquier cosa. Una ladrona, una asesina. O incluso peor. No, no lo creo. Estoy convencido de que tenías una muy buena razón. No se necesita una razón para morir. Solo para vivir. Y yo pensé que había dejado de tenerla. ¿Todavía te sientes así? No sé por qué, pero todo es diferente. Y ya es demasiado tarde para cambiarlo. De acuerdo. ¿Qué tenemos? El informe del escuadrón de cazobombarderos 357. ¿Cuántos han pasado? Ninguno, señor. Si ellos no han podido, nadie podrá. ¿Y el armamento atómico, señor? Hemos recibido algunos misiles hace una hora. Estarán ensamblados esta tarde. ¿Nos han mandado misiles a estar dirigidos? Sí, los hemos recibido junto con el armamento atómico. Nunca habría imaginado que los utilizaríamos contra una de nuestras ciudades. No quedará ni un edificio en pie. Lo sé, lo sé. No podemos evitarlo. Despacho urgente del coronel Power, séptima división blindada. Tenemos un prisionero. ¿Cómo lo han capturado? La tripulación de un carro blindado junto a un camino en el sector B107. Estaba inactivo, completamente inmóvil. ¿Dónde está ahora? Lo han llevado al laboratorio, señor. ¿El laboratorio? ¿Por qué no le han interrogado? Lo averiguaremos en cuanto hayamos llegado allí. Es la tercera pareja en diez minutos. Me pregunto a dónde irán. Ni idea, pero sí sé a dónde me gustaría que fuesen. Vicky, ¿cómo puedes bromear en estos momentos? No te equivoques, cariño. La única razón por la que abro la boca es para que no me castañeen los dientes. Esas cosas ya son lo bastante peligrosas de día y pronto se hará de noche. Estaba pensando que si tenemos que quedarnos aquí, al menos procuremos tener todo aquello que podamos necesitar durante la noche. Ha de haber una linterna o alguna vela por ahí. Voy a mirar. No pensarás bajar tú solo. ¿Estás loco? Puede ser muy peligroso. Necesitaremos algo de luz y quizá pueda encontrar algo de comida. Está bien, pero voy contigo. Uno de nosotros debería quedarse con ellas. De acuerdo, quédate tú. Mira tú por dónde. De pronto te has convertido en caballero. Ayer ni me habrías cedido el asiento en el autobús. Encuentra hoy un autobús y te cederé el asiento. Jim tiene razón. Deberíais ir los dos. Es lo más razonable. Sí, pero ¿qué hay de ti y de Vicky? No te preocupes. Nos encerraremos aquí hasta que volváis. Daos prisa. Aprovechad que aún queda luz natural. Vamos. Ejército de los Estados Unidos. Laboratorio de investigación. Departamento de electrónica. ¿Dónde está? Aquí, señor. Hola, Tom. General. ¿Un robot? Sí, señor. Al parecer, todos ellos lo son. Fantástico. Ahora entiendo por qué no podíamos detenerlos. Al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Si tuviéramos tiempo de revisar nuestra defensa... Hemos iniciado una investigación electrónica. Nuestro objetivo es averiguar la causa de esta rotura. Con suerte disponemos de unas cuantas horas y el enemigo no se mueve de sus posiciones. ¿Se le ha notificado al alto mando? Sí, señor. El mayor rey nos ha enviado un mensaje urgente. Bien. Quizá nos manden un equipo de especialistas. Hay que defender nuestras pistas de aterrizaje a toda costa. Sí, señor. Esto nos llevará unas cuatro horas. Quizá no dispongamos de tiempo. Comprendido, general. Haremos cuanto esté en nuestras manos. Gracias. 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 Así nos sentiremos como en casa. Claro, si te gusta la mansión del terror. Pero bueno, ¿vosotros dos siempre os lleváis así de bien? Tenemos nuestros momentos. Sí, y este es uno de los mejores. Qué gracioso. ¿Cuánto tiempo debemos quedarnos aquí? Como puedes suponer, depende del ejército. Sí, pero ¿de cuál? ¿Del nuestro o el de ellos? ¿Puedes parar un rato? Cualquiera que te viera diría que pareces una gata enjaulada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Te parecería bien que saliera a dar un paseo? Un par de horas más en este lugar y los cuatro enloqueceremos. Al menos estamos vivos. ¿Por qué no te sientas y te callas de una vez? ¿Quién crees que eres dándome órdenes como si fuera un mono amaestrado, como si estuviéramos casados? ¿Será porque no has puesto nada de tu parte durante los últimos diez años? Adelante. Repítelo. Debería ir a la consulta del psiquiatra por haberte aguantado tanto. No estaríamos aquí si anoche me hubieras hecho caso. Seguro que todo es culpa mía. Claro, yo planeé la invasión. Podríamos haber sido evacuados con los demás. Pero no, no. Tenías que emborracharte en todos los bares de la ciudad. Ya está bien. Sabes que quería celebrarlo. No todos los días se gana una apuesta al béisbol 61. Una vez cada diez años en tu lamentable caso. Vamos a celebrarlo, nena. He ganado 240 pavos esta mañana. ¡Ja! ¿Y de qué nos sirve el dinero ahora? No tenías por qué venir. No eres la única tonta de la ciudad. Siempre igual de lunática. Oye, ¿por qué tenemos que acabar siempre peleándolos? Ni idea pequeña. Pero quiero que sepas algo. Si salimos de esta con vida, pelearemos los dos en la misma esquina del cuadrilátero. ¿Ha terminado el combate? Quedan algunos asaltos. ¿Sabes qué me gusta de esos dos? No hacen otra cosa que discutir. Pero están el uno por el otro. Lo sé. Jerry y yo éramos iguales. ¿Jerry? Mi galán. Mi galán. Gracias. ¿Qué pasó con tu galán? Murió. En un accidente de coche hace seis meses. Habíamos discutido como Jimmy y Vicky. Conducía yo, ni siquiera había el otro coche. Cuando recuperé la consciencia en el hospital, él... él había muerto. Y desde entonces tú te sientes culpable. ¿Por eso tomaste aquellas pastillas? Así es. Imagino cómo te sientes, Nora. Pero no debes permitir que te afecte tanto como anoche. Lo siento. Es que nunca había podido hablar con alguien de esto. Hasta ahora. Llevamos huyendo casi catorce horas. Lo que necesitas es dormir un poco. ¿Y si una de esas cosas que hemos visto intenta entrar por la puerta? Todavía no han intentado nada. Así que estaremos a salvo hasta mañana. ¿Y después qué? Comparte el dormitorio con Vicky. Jimmy y yo estaremos en el salón. Por si pasa algo malo. Esto puede aclararlo un poco. Venga, conecta el generador. Así que eso les da vida. La electrónica. Prefiero llamarlo sistema de impulsos electromagnéticos. Al aplicar una carga positiva o negativa, dependiendo del caso, son capaces de reproducir cualquier movimiento humano que se haya programado. ¿De qué está hecho? Pues de acero, según los exámenes practicados. Lo que me intriga es la flexibilidad de las articulaciones. Un ejército de máquinas incapaces de sentir dolor, miedo o compasión. Prácticamente indestructibles. Tiene que existir un componente humano. Ninguna máquina es capaz de pensar. Es lo que investigamos. Gordon, prepáralo todo para el otro experimento, por favor. Hasta dónde hemos conseguido averiguar. Estos robots actúan impulsados por radar, utilizando altas frecuencias. Del mismo modo que los misiles dirigidos. Exacto. Primero se captura una imagen en un tubo catódico que se encuentra en la parte frontal del casco. De ahí es transmitida algún punto de control o estación central a través de esto. La primera vez que veo algo así, ¿está seguro de que es un transmisor? No puedo asegurarlo, pero tiene que ser así por su posición en relación con el tubo catódico. Sin embargo, opera de modo distinto a cualquier transmisor que hayamos desarrollado. ¿Cuál es su campo de frecuencia? Todavía no lo hemos averiguado. ¿Y qué sabemos de la antena? ¿Su longitud podría decirnos algo? Aparentemente no tiene. Deben de utilizar una parte de la superficie de la armadura o quizás el robot entero. No podremos dejarlos fuera de combate mediante una interferencia. No, temo que no. ¿Qué hay del puesto de control? Seguro que tienen que recibir la información y mandar las instrucciones desde algún lugar. Todo depende de la potencia del transmisor. Puede ser de algunos kilómetros. Y las ondas también pueden alcantar hasta su base principal. ¿Dónde quiere que esté? Tiene que existir un punto débil. ¿Qué me dices del tubo catódico? Estaba roto, ¿verdad? En efecto, era el único daño visible. Y creo que fue lo que puso el mecanismo fuera de servicio. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es apuntar al tubo catódico. Excepto por dos razones. En primer lugar, nadie ha sido capaz de acercarse a uno de ellos sin ser aniquilado. ¿Y lo segundo? Ahora lo verá. Todo preparado. Gracias, Gordon. Como pueden ver, este es un fusil semiautomático M1. Está apuntando directamente al centro del tubo catódico. Apártense un poco, caballeros. Ni siquiera ha rebotado. Está aplanada como si fuera goma de mascar. En efecto. No sé cómo se rompió ese tubo la primera vez. Pero no lo lograremos con una bala. Ni siquiera disparando a quemarropa. Ni siquiera disparando a quemarropa. Ni siquiera dispara a quemarropa. Noce pessoas no los dispera. Ni siquiera dispara a quemarropa. Ni siquiera viven se rompió ese tubo. ¡Gracias! ¿Qué ocurre en la habitación? ¡Rápido! ¡Frank! ¡Ayúdame! ¡Se han pillado los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te vas a enterar! Estaros quietos y no os haré daño. Está bien, ahora no intentéis nada extraño. Vamos. Esto también va por ti. Sobre todo por ti. Haz lo que dices, Jim. Por favor. No tan rápido. ¿Quién eres y qué quieres? Ya has oído a la señorita. Ahora, muévete. Mucho mejor. Aquí no hay luz. Hay una vela. En la mesa, detrás de usted. Mucho mejor. Supongo que ahora y tranquilamente podremos tener una amigable conversación. Sí, claro. Todos mis amigos van armados. ¿Por qué nos disparó a través de la puerta? ¿Y qué esperaba que hiciera? ¿Dejar que me rompiera la mano? Suponíamos que usted era uno de ellos. ¿Sabes qué? Me ha sucedido lo mismo. Bien, estábamos equivocados. ¿Seguirá apuntándolos con ese revólver toda la noche? Aún no lo sé. Eso dependerá de vosotros. Tener boa hora. No inhalo, cambies la английona. ¿Qué ha ocurrido? Creo que se han fundido las resistencias. Tendremos que empezar desde cero. ¿Cuánto tardará? Cerca de una hora, a menos que sus amigos se nos anticipen. Oye, ¿tienes que continuar haciendo eso? No sé a qué te refieres. Llevas más de media hora jugando con esa arma sin parar. Me da escalofríos. No sabes cuánto lo siento. Indoraba que fueras tan sensible. Ella no lo es, pero yo sí. Guarda eso antes de que alguien resulte herido. Yo de ti no intentaría nada extraño. No te lo aconsejo. Déjalo, Jim. Simplemente estoy nerviosa. Todos lo estamos desde que él ha llegado. Si este lugar no te gusta, ¿por qué no te vas, amigo? Porque no podría hacerlo solo. Y vosotros tampoco, sin llevar esto. Lo mires como lo mires, tendremos que soportarnos. Nora, ven, vamos a dormir un rato. Ah, vamos a dormir un rato. ¿Eh? ¿Qué hora es? Las seis y cuarto. Está amaneciendo. ¿Qué haremos ahora? No podremos irnos hasta que se hayan marchado. Espero que no registren el edificio. Sabes, no sé lo que es peor. ¿Probar suerte ahí fuera o estar encerrados con ese pistolero lunático? ¿Hablas de Davis? Sí, sí. Cada vez que me mira parece que... Sí, sé de qué hablas. Quizá parezca una tontería, pero creo que yo había visto a ese tipo en algún lugar. Es posible. Quizás era simplemente un vecino de tu barrio. Puede que te hayas cruzado con él muchas veces. No, no me refiero a eso. Y otra cosa. ¿Por qué no fue evacuado como todos los demás? Se olvidarían de él como de nosotros. No, lo que nos ocurre no es culpa nuestra. Puede. Pero ¿por qué lleva esa arma? No estoy segura, pero yo diría que es reglamentaria de la policía. Ahora estás imaginando cosas. Y si lo fuera, ¿cómo ibas a saberlo? ¿Estás de guasa? No sabes a cuántos polis conozco. Ah, olvídalo. Empiezo a decir tonterías. Empiezo a necesitar un trago. En la cocina hay cerveza, pero supongo que no estará demasiado fría. Nena, me daría igual que estuviera hirviendo. Voy yo. Quiero ver si Frank se ha despertado. Como quieras. Me encanta desayunar en la cama. Enseguida vuelvo. Me encanta. ¡Gracias! Lo siento, te he asustado. ¿Qué quieres? Esperaba una oportunidad para hablar contigo. A solas. Ahora no. Estoy cansada. Más tarde. No eres muy amigable. Eso es asunto mío. Quizás cambies de opinión. No olvidaré esto. Ni yo. Ahora déjame pasar. No seas tonta, Nora. Estamos rodeados. Pero podemos salir con vida. ¿Cómo? Escucha. Hay una alcantarilla seca en la séptima avenida cerca de aquí. Si pasamos por allí, estaremos detrás de sus líneas. Estaremos a salvo. ¿Por qué se lo has ocultado a los otros? ¿Y por qué decírselo? ¿Nos descubrirían a la primera? ¿Podemos intentarlo? No, tengo otros planes para ellos. Los utilizaré como cebo. Cuando vayan a por ellos, escaparemos en dirección opuesta. Solos, tú y yo. No me digas que matarías a los demás para salvar tu vida. Y también a ti. No olvides eso. Estás completamente loco. Si piensas que... No deberías haber dicho eso. No me gusta que me digan que estoy loco. ¡Suéltame! ¡Frank! ¡Ayúdame! Llama a tu novio y llámalos a todos. Tú decides. ¡Déjala! Y dale las manos de encima ahora mismo. ¡Tietos! Muy bien. Ahora vamos todos al salón. Rápido. Vamos. Aponte. 14 milímetros. Está bien. ¿A qué frecuencia empezamos? A 2000 revoluciones. Y después iremos aumentando gradualmente. Está bien. ¿Cuánto tardaríamos? Unos minutos. Estamos haciendo ajustes de última hora. ¿Ha logrado averiguar qué provocó esta brecha? Creo que sí. Hemos tenido que trabajar a través del casco. No podíamos arriesgarnos a separarlo del tubo catódico. Es nuestra última oportunidad, Tom. La artillería atómica y los misiles teledirigidos están en posición. Si no encontramos una solución dentro de cinco minutos, mis órdenes son las de bombardear la ciudad. Todo preparado. Bien. Ahora, si me permiten, caballeros. Vamos. No, no, no No, no, no Muy bien Hasta aquí hemos llegado ¿Qué es lo que intenta probar, Davis? Lo sabrá cuando yo quiera que lo sepa Ahora quiero que Vicky mire si hay algún enemigo en la calle Si tanto te interesa, ¿por qué no lo miras tú? He dicho que lo mires Antes de que me vea obligado a dispararle a alguien en el estómago Quédate donde estás No tiene agallas para disparar Yo de ti no pondría la mano en el fuego Tú ganas ¿Ves algo? Sí Hay uno en el jardín principal Dando un paseo ¿A qué distancia está? A unos 200 metros, al otro lado de la calle Se aleja de nosotros Bien Le daremos un par de minutos Hablas como si tuvieras planeado salir Yo no Pero tú sí No ¿Por qué piensas que te haré caso? Porque tengo el arma Así que es eso Somos el cebo para que puedas escapar mientras ellos nos persiguen Veo que eres muy inteligente Pero sería asesinato Puede Pero esta vez no podrán hacer nada ¿Esta vez? ¡Claro! Con razón me sonaba su cara Es el que mató a aquella mujer de los bajos fondos hace un mes Salió en todos los periódicos Exacto Me sacaron un montón de fotografías Pero durante la evacuación nadie se dio cuenta de que había matado a un guardia Por eso te quedaste Porque no te atrevías a salir de aquí Estarán vigilando todos los caminos Lo sé Todos menos los que hay tras las líneas enemigas Solo necesito cinco minutos de ventaja Y vosotros me la daréis Así que andando Vamos No puede hacernos esto Podéis elegir Podréis probar suerte en la calle o aquí No podrás salirte con la tuya Puede que muramos Pero quizá antes uno de nosotros Témate Estadte quieta Te lo advierto No te atreverás Frank, tu hombro Lo mío no es nada No te atreverás No te atreverás Lo siento, Jim. Siempre igual que lunática. ¡Vamos a la azotea de prisa! ¿La pistola dónde está? Jim, dispárale a la cabeza. Nuestra única oportunidad es la azotea. ¡Vamos a la azotea! ¡Vamos! 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 Tiene que haber cerca una escalera. Rápido, ahí hay una. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encuentras algo? Quizás. Hasta la próxima. ¿Por qué está tan seguro de que habrá próxima vez? Bueno, según nos han informado de haber utilizado metal en lugar de vidrio en este tubo, ni todos los osciladores del mundo habrían sido suficientes para detenerlos. Pero no se preocupen, amigos. Estamos trabajando al respecto. Suban. Esperemos que pueden hacer nuestros médicos por su hombro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!